Para Leo, a través de las cartas de Osho, dice, la carta de la receptividad es una invitación a poder recibir cada una de las cosas que tú trabajaste, pediste, sintonizaste y comenzaste a creer en el 2019. La energía como tal viene a cambiar para nuestros amigos de Leo y es necesario que ustedes sepan que no son solamente el cuerpo físico y la mente, sino que hay algo más dentro de cada uno de ustedes. Y desde este momento ustedes lo van a poder sentir. Fíjate que salen dos cartas sumamente importantes para Leo, la carta de la receptividad y la carta del creador. Ustedes siguen conectados con su fuente, con su Dios, con sus creencias, pero desde este momento lo que trabajas a través de la fe, de la religión, pero también de la energía, es lo que hace que tú comiences a manifestar todo de una manera completamente distinta. Es decir, yo creo en Dios, pero también trabajo mi parte energética y estoy abierta a recibir los consejos de esta situación energética que está pasando y dejarme llevar. Y vas a ver que todo comienza a darse desde el cielo, desde esa manifestación que tú le has pedido como señal a tu Dios en el amor, en la salud o en la prosperidad. Me gustan mucho estas cartas para Leo. Dicen también en estos momentos, si eres del signo de Leo, conéctate con cristales naranjas, amarillos o rojos. Pueden ser una calcita naranja, una calcita amarilla. Y verás que todo lo que tú le pidas a ese amuleto o todo lo que pidas con fe, con velitas de esos colores, se empieza a dar de una manera hasta milagrosa. ¡Gracias!